En la noche fría En la noche oscura se ha perdido aquello En los diarios viejos se apagó su voz La ropa tendida sobre los alambres Saluda al ausente, prolonga el adiós Dicen que se fue, dicen que está acá Dicen que se ha muerto, dicen que volverá Dicen que se fue, dicen que está acá Dicen que se ha muerto, dicen que volverá En las avenidas limpian las vidrieras Se abren los balcones para que entre el sol La gente retoma su tenso camino Retumba el trabajo sobre el hormigón En la melodía que tocan a veces Pidiendo tijeras a la población El barrio respira los tiempos de antes La nube de otoño, aquella ilusión Dicen que se fue, dicen que está acá Dicen que se ha muerto, dicen que volverá Dicen que se fue, dicen que está acá Dicen que se ha muerto, dicen que volverá 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 Otra vez Gracias Humberto Piñeiro Dicen que se fue, dicen que está acá Dicen que se ha muerto Dicen que se fue, dicen que está acá Dicen que se fue, dicen que está acá Dicen que se fue, dicen que está acá